Estamos aquí en el Taller Niña del Penal Miguel Castro Castro. Nosotros hacemos cerámica para cafeterías, para restaurantes y algo un poco decorativo, pero la mayoría son utilitarias. Nosotros trabajamos con arcilla de alta temperatura, algunas piezas a molde, pero la mayoría de piezas ya las elaboramos a torno o a mano. El trabajo es bastante laborioso y cada pieza es única, es hecha a mano, es de muy buena calidad y los esmaltados son de muy alta temperatura. También podemos hacer vajillas o piezas únicas personalizadas con su marca, el gusto del cliente. Quiero o pensaba demostrar que también dentro de la visión las personas podemos aportar algo a la sociedad, podemos trabajar, podemos servirles, podemos hacer productos utilitarios que la sociedad o la gente que lo quiere lo necesita. Aparte de eso creo que nos ayuda como personas a aprender cada día más. El arte que nosotros desarrollamos en cada pieza es el testimonio de nuestra transformación, donde demostramos lo que realmente somos. Les invitamos a que nos contacten, a que deseen adquirir nuestros productos, nos pueden contactar por redes sociales, por Instagram, por Whatsapp, o ir personalmente a la cafetería que tenemos ahí en Barranco, donde también están las piezas en físico, pueden hacer tus pedidos. DICENTENARIO DEL PERÚ 2024 DICENTENARIO DEL PERÚ 24 DICENTENARIO DEL PERÚ 24 ¡Gracias!